Nosotros tenemos que continuar con más en esta edición central de noticias y tenemos entrevistas para hablar del inicio del juicio oral por el caso golpe de estado 1. Para ello quiero saludar en esta noche al coordinador del comité impulsor de justicia, el doctor Aldo Michel que está con nosotros. Doctor, un gusto tenerlo en Avialala. Milton Guzmán los saluda desde estudios. Doctor, arranquemos de inmediato. ¿Cuánto se tuvo que esperar para lograr el inicio de este juicio? No lo escucho. Doctor, le decía, para iniciar, para poner un poco en contexto de lo que está pasando, ¿cuánto se tuvo que esperar para que se pueda iniciar ya este juicio oral y cuáles han sido los antecedentes además del mismo? Se ha esperado más de tres años. No olvidemos que este proceso debió estar radicado ya en 2021 o 2022, pero han habido presiones, dilaciones que han postergado el tratamiento de este juicio. Han comprimido la acusación formal y los tipos penales. Por ello es que no se ha encausado a los principales responsables y autores del golpe, como son Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, Ricardo Paz, Ricardo Centellas, Luis Sevilla, Waldo Albazacín y otros. Sin embargo, en el segundo día de audiencia hemos también sido sorprendidos con incidentes y acciones de incompetencia que han presentado principalmente los abogados de la señora Áñez y que tienen como fin obstaculizar el ejercicio y la disposición de la justicia en este proceso. Ahora, con esos incidentes y en esta jornada se ha dado a conocer que el tribunal habría aceptado una etapa de excepción que lo ha dado por bien hecho y estaría apartando a la señora Janine Áñez por un doble juzgamiento. ¿Esto es así? ¿Ustedes han tomado conocimiento? ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo ven esta situación? Hay tipos penales, además de terrorismo. Existen tipos penales como la incitación a delinquir, la organización de grupos irregulares, una coacción activa, todos vinculados y que también tienen relación con la responsabilidad de la señora Áñez. Solo para citar un ejemplo, la señora Áñez antes de su autonombramiento, 24 horas antes, estaba incitando a salir a la gente a las calles y es más, con una publicación pidió la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, para que entre comillas salgan a defender la seguridad, lo que posteriormente se convirtió en una masacre. Hay otras connotaciones, porque la señora Áñez tuvo perfectamente conocimiento y se vínculo a los autores y gestores de la reunión de la Universidad Católica, que fue una acción no solo preparatoria, de implementación del golpe de estado de 2019. El que hayan apartado a la señora Áñez es una avisación jurídica, pero además es una ventaja para la impunidad. Nosotros hemos recibido y con indignación escandalizado la decisión de este juez. Nosotros hemos adelantado en la perspectiva de estar a la expectativa, porque conocemos de antecedentes del juez y de un fiscal que han estado pues ligados al esquema de administración jurídica en el tiempo de la señora Áñez. Sin embargo, reitero, el Ministerio Público está en la obligación de apelar esta decisión, que prácticamente lesiona el desarrollo normal de estas audiencias, ya en un proceso malogrado por la estrechez, por la inconsistencia y la falta de fuerza de la acusación formal. Reitero, porque se ha aportado a los principales responsables del golpe de 2019. Esta apelación a la que usted dice el Ministerio Público debería solicitar, ¿hay algún plazo o ya se ha realizado la apelación ante esta determinación del juez? Tiene que hacerlo inmediatamente el Ministerio Público. Que el Ministerio Público además esté en la obligación de defender su acusación formal. Su acusación formal no solamente contempla un tipo penal que tiene que estar relacionado o tiene coincidencia con el caso golpe 2. Hay vinculación de los otros tipos penales. La incitación a delinquir los actos de violencia son actos de tesorismo, que no han sido con precisión determinados, procesados ni juzgados en el proceso golpe 2. No nos olvidemos que además el proceso golpe 2 era por delitos de atentar a la Constitución, pero además de incumplimiento de deberes. Y se mencionó inicialmente el caso del tesorismo. Pero este proceso cose por otros delitos más fuertes. Es el principal, es el histórico. Porque a partir de este proceso, que debió ser el primero antes que el proceso golpe número 2, que lo desprendieron, lo juzgaron por separado cuando podía haber sido por acumulación, tiene mayor importancia. Hemos esperado más de tres años que se haga justicia. A partir de la incitación convocatoria del golpe, se desarrollaron además acciones violentas, que tienen que ver con los tipos penales que se procesan. ¿Cómo vamos a olvidar la quema de los tribunales electorales con gente adentro? La quema de los domicilios de dirigentes del MAS, de gobernadores, de diputados, las amenazas. Acciones violentas en las calles. Esta es una condición que no se procesó en el proceso denominado golpe 2 y que tiene que tomarse en cuenta. El concurso y la participación de la señora Yanine Áñez fue claro y fue bajo conocimiento de que se había gestado un proceso de conspiración. La señora Yanine Áñez no se enteró el día en que se nombró. Fue parte de todo este proceso por la acción de Ricardo Paz, de Carlos Mesa, que le propusieron y la embarcaron en esta aventura golpista. Las víctimas ya se han pronunciado ante esta posibilidad y ante esta determinación que se ha generado en esta jornada. ¿Usted ha podido tener un contacto en caso de que esto se vaya a alargar, en caso de que esta determinación permanezca? ¿Han anunciado alguna determinación que las víctimas asumirían? A ver, hay una reacción de las víctimas, de los sectores sociales, de la gente y particularmente de nuestro Comité Impulsor de Justicia. Lo adelantamos y dijimos que este proceso ya estaba sesgado porque existe una acusación formal débil, sesgada, totalmente limitada. Sin embargo, hay que concluir este proceso en la expectativa mínima de que los principales responsables y beneficiarios del golpe de 2019 sean procesados. Entonces hay una reacción, una indignación que además confirma la desconfianza que se tiene sobre los operadores de justicia que han dilatado la posibilidad de efectuar este proceso durante tres años. Ahora, doctor, ¿habrá afectado a este proceso que usted dice está debilitado las declaraciones del ex ministro de Justicia, Iván Lima, que hablaba de que no debería aplicarse un juicio como el que se está desarrollando, sino un juicio de responsabilidades? Las declaraciones del señor Iván Lima no tienen ninguna trascendencia jurídica. El señor Lima no es parte ya del proceso porque es ex ministro. Y segundo, no tiene posibilidad de afectar. Lo que ha hecho el señor Lima es un discurso político para beneficiar a los responsables del golpe de 2019. Una declaración pueril, cobarde, que ratifica sus viejos pactos con la derecha, con los golpistas. Por eso pretendió desde el primer semestre de gobierno, desde el primer año de gobierno, posesionar, forzar esta consigna de juicio de responsabilidades de privilegio, que no corresponde y que más bien fue pues tirada al suelo por la movilización de la gente porque denunciamos, porque tenía inconsistencia constitucional y fundamentalmente porque ya el proceso golpe dos determinó que la señora Áñez fue parte de un gobierno inconstitucional porque se autonombró, porque nadie la eligió como presidenta del Senado, nadie la eligió como presidenta constitucional, no tenía legitimación, no contaba ni con credenciales ni con un acta de designación, nunca correspondió a un juicio de responsabilidades. Es una bandera absolutamente pueril que levantó el señor Iván Lima, que se itero, siempre promovió la impunidad y muchas maniobras para dilatar la realización de este proceso. Ahora, hoy los hemos visto después de muchos años, nuevamente juntos a Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, la señora Janine Áñez e incluso el lunes que comenzaba y tenía que haber comenzado ya este juicio oral, lo veíamos a Carlos Mesa y a otros políticos de nuestro país apoyando esta situación. Usted decía, los principales autores no están en el marco de este proceso. ¿Se refiere precisamente a estas personas y por qué no están ellos? El señor Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Ricardo Paz y otros han sido paulamente excluidos en la posibilidad de estar como acusados. El Ministerio Público en el último periodo cometió no solamente un exorio, sino indujo a un vacío porque no los convocó en cantidad de sindicados, los convocó en calidad de testigos y posteriormente en la elaboración de la acusación formal, existiendo abundante prueba, declaraciones públicas, confesas, fragrantes del señor Mesa, por ejemplo, que convocó a la violencia, que desconoció el orden constitucional, que desconoció las elecciones, igual en las reuniones de la Universidad Católica, no consideraron, no valoraron esta condición. Yo reitero y ratifico, son pactos políticos que fueron alentados por el señor Iván Lima desde el Ministerio de Justicia. Y a la par, los fiscales, la comisión de fiscales, el fiscal Alaba, el fiscal Lanchipa, tomaron una condición de dependencia de lo que tenía en ese tiempo desde el Ministerio. ¿Por qué no se implementó ya este proceso, no se radicó, por lo menos hace dos años, el 2022? Y resulta que ahora estamos en un ámbito, además, muy complejo, pues, de crisis institucional, de crisis del sistema judicial, de crisis política. Y en este momento la impunidad ha crecido. Por eso, el día lunes, en la primera audiencia, el señor Mesa, Tuto Quiroga, se pavonearon, cínicamente, entraron campeantes a desafiar a la Administración de Justicia, indicando que nunca hubo golpe, que el señor Camacho, la señora Janine Áñez, Pumar y otros son inocentes. Si no hubo golpe, ¿por qué hubieron muertos? ¿Por qué se masacró al pueblo boliviano, en Sencata, en Sacaba, en Pedregal? De los gráximos que lesionaron los humanos, que rompieron la constitucionalidad. Esta es la condición. Y nosotros estamos denunciando esto y vamos a movilizarnos, vamos a rechazar estas maniobras que pretenden diluir este proceso y fomentar la impunidad de los principales responsables del golpe. Ahora, en esta jornada y en el marco del inicio de este juicio oral, varios medios tomaron diferentes fotografías y decían, bueno, más allá de esperar a tres actores políticos después de estar en la cárcel, cabizbajos hoy se los ha encontrado, dicen, fortalecidos. Y muchas fotografías sonriendo, unidos y demás. ¿Cómo el comité asume este tipo de acción y de reacción de tanto Luis Fernando Camacho, Janine Áñez y Marco Pumar y al inicio de este juicio? De hechos tan graves como los que han ocurrido en el país y en Sencata, con una sonrisa y riéndose en determinados momentos al inicio de este proceso. Esta condición, que es absolutamente casi confesa, abierta, cínica, muestra pues la confianza que tienen porque han logrado llegar a este tiempo con una dilación que les permite disfrutar de la impunidad, pero también porque conocen que la acusación formal es débil. Y de repente, esta confianza que muestran está orientada por algún acuerdo que ya se tiene, de repente con algún operador de justicia o con el ministerio público para llegar hasta cierto nivel. Pero se olvidan que hay espacios de fiscalización, se olvidan que el pueblo boliviano, sus organizaciones están expectantes y no pueden salir impunes. Esta es una condición que la vamos a posesionar además sobre la voluntad y la condición y el compromiso que tienen los operadores, las obligaciones que tienen los operadores de justicia constitucionales de cumplir la norma y de mirar objetivamente lo que ha pasado en el golpe de 2019, que está anotado también en esta acusación formal débil, pero está anotado en la historia del país. Todos hemos sido testigos de lo oprobio, de lo perversos que han sido al posesionar la acción del golpe, vejando, humillando con acciones de racismo, con grupos paramilitares, golpeando indígenas en las calles, torturando a gente. Ahí está y va a estar en la perspectiva la declaración testifical de la señora Lorgia Fuentes, que ha sido torturada, encadenada en la clínica, cuando estaba en una condición de salud de riesgo. No han tenido misericordia con nadie. Y ahora resulta que los procesados en el golpe se ríen en la cara de los operadores de justicia, porque la impunidad y la dilación les ha dado esta fortaleza. Ya para ir cerrando la entrevista, se ha postergado esta o se ha suspendido esta audiencia hasta el próximo jueves 24 de octubre. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Este juicio oral no va a ser corto, doctor. Es un proceso largo por la cantidad de pruebas, testigos que se presentan, y además abogados que, por supuesto, tienen que intervenir de cada una de las partes. ¿Qué es lo que viene a partir del próximo jueves? Este proceso histórico debería ser continuo, debería ser objetivo. Sin embargo, ya hemos enfrentado en la segunda audiencia acciones diatóricas, incidentes planteados, la intención de apartar a la señora Áñez. Entonces, al iniciarse ya ha mostrado su voluntad de lenidad, de retardación, de denegación de justicia. Vamos a exigir. Este proceso tiene que tener continuidad. Eso dice la norma. Y esta continuidad tiene que ser oral y contradictoria permanente. Tiene que darse esta continuidad para evitar estas maniobras. Y hasta la próxima audiencia nosotros vamos a concesionar acciones más directas de movilización con los sectores sociales, con las víctimas y con quienes enarbolamos la reivindicación de la justicia para luchar contra la impunidad en defensa de la vida. Quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y, por supuesto, ya el próximo jueves estaremos atentos a cuál va a ser el paso siguiente, cómo va avanzando este juicio oral y si lo que usted dice se va a hacer efectivo de esta apelación que debería, según usted lo manifiesta, presentar el Ministerio Público. Vamos a estar atentos a aquello. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Por el caso, golpe de estado 1. Vamos a estar atentos. Se reiniciará el próximo jueves 24.